Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Héctor Sepulveda Quintana, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Se pesaron y se midieron. Muy bien. Entonces damos inicio al sorteo Superimán y soldazo número 2810, de fecha 5 de octubre de 2016. Se inicia la extracción de balotas de Superimán. ¡Veinticinete! ¡Veinticinete! ¡Veintinete! 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 Diecinueve. Número dos. Doce. Repetimos los números de superimán. Son los siguientes. Veintisiete. Veintiuno. Seis. Diecisiete. Diecinueve. Dos. Y doce. Continuamos con la extracción del supernúmero uno y supernúmero dos. Supernúmero uno. Cinco. Supernúmero dos. Veintiséis. Repetimos supernúmero uno. Cinco. Y supernúmero dos. Veintiséis. Y continuamos con... Con la primera extracción de sueldazo. Con la primera extracción de sueldazo. Bien. Continuamos con la primera extracción de sueldazo. Comenzamos con el número treinta. Número veintiocho. Veintiuno. 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 Número veintiséis. Número veintiséis. 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 Tres. Repetimos. Primera extracción de sueldazo. Los números son los siguientes. Treinta. Veintiocho. Veintidós. Dos. Veintiuno. Veintiséis. Y tres. Continuamos con la segunda extracción de sueldazo. Dieciocho. Siete. Dieciséis. Uno. Diecisiete. 27 Terminamos con el 21 Repetimos segunda extracción de soldazo Los números son los siguientes 18 7 16 1 17 27 y 21 De esta forma finalizamos el sorteo Superman y sueldazo número 2810 de fecha 5 de octubre de 2016 Buenas noches